aquí estamos, con Yosura y Boró que le hemos conocido aquí en Badajoz, unos amigos entrañables que no han invitado a ir por la cara. Nosotros hemos conocido un día en casa con ellos, nos hemos reído con sus vídeos, nosotros los aconsejamos, porque son la leche vamos, vosotros sí que son la leche, ahora nos van a explicar un poco quiénes son y un poco lo que han hecho los viajes. Es una pasada, es una pasada todo lo que han vivido. Bueno, somos un matrimonio de Tenerife con cinco hijos, llevamos viajando por el mundo en moto desde hace más de diez años, hemos recorrido 55 países, pero ahora nos hemos dedicado al autocaravanismo y estamos conociendo a los primeros colegas con nosotros. Colegas ya no, amigos. Amigos ya. Nos hemos pegado una comilona aquí de las buenas en Badajoz y ya, por fin, hemos hecho amigos en el mundo del autocaravanismo. Tenemos una página que se llama La Bicha con Yosune y Boró, porque la caravana nuestra se llama La Bicha. De Yosune y Boró. Y si vaya a flipar. Que vaya a flipar. Que vaya a flipar. Con Yosune y Boró, son unos amigos entrañables, lo hemos conocido hoy y vamos ya para toda la vida. Eso es lo que hay. Pues no lo perdáis, eh. Que no lo perdáis, que tienen unos vídeos muy interesantes. El mejor es de la barricada. El problema es que no me entero de nada. Y cada vez que saco un vídeo, que lo esté mirando, se marea. No pasa nada. Y aquí nos está enseñando Armando un poco cómo se hacen las cosas. Gracias a mí salen las cosas medianamente bien, ¿no? Ay, 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 anda. No necesita abuela. Que no lo perdáis, que no lo perdáis. Suscribirse en Un Diez Casar. Y que veáis Yosune y Boró. Rutero. Rutero.